Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? México y Guatemala se enfrentan en un partido amistoso. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de ya si crees que la selección mexicana vencerá a Guatemala. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack, pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita, da notificación y poco después pega tu buen like. Y bueno amigos, México y Guatemala se enfrentan en partido amistoso el día miércoles 30 de septiembre en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México y en punto de las 7pm hora del tiempo de California. Y bueno amigos, después de que Costa Rica se negara a venir a territorio nacional por el tema del COVID, la selección de Guatemala decidió venir a tierras mexicanas y enfrentar a la selección de México. Este partido será ideal para que los del Tata Martino agarren un poco de calor de cara a la próxima fecha, de cara a la próxima fecha de partidos internacionales. Y es que cracks, la selección está tan acostumbrada a enfrentar equipos caribeños o centroamericanos que de repente la selección de Guatemala se encontró con un amistoso de élite. Cracks, por un lado tenemos a la selección mexicana, el equipo de México lleva casi un año sin ver actividad futbolística, pues su último partido fue el 19 de noviembre de 2019 ante el equipo de Bermuda. En esa ocasión la selección se impuso 2 a 1 ante Bermudas y muchos meses después al fin el tricolor por fin volverá a ver acción de cara a la nueva normalidad. Cracks, como recordaremos la selección mexicana tenía varios partidos en el mes de marzo y en el mes de abril, pero como todos sabemos fueron cancelados por el tema del COVID. Cracks, el Tata Martino en esta ocasión convocó a jugadores que principalmente militan en la Liga MX. Pero amigos, esto podría cambiar de cara al segundo compromiso que tiene la selección mexicana que será el próximo mes ante la selección de Holanda. Para ese partido ya estará llamando a jugadores que militan en Europa y que militan en la MLS. Pero bueno amigos, veamos que tal le va a la selección mexicana de cara a este partido contra Guatemala. Y bueno amigos, el partido entre México y Guatemala podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 o bien a través del canal 5 o si no cuentas con ninguno de ello puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México y a partir de las 7pm hora del tiempo de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.